Hola como están, saludos a todos mis queridos tubers, hoy mi brujo si se la juega, porque en fechas pasadas, aseguro que los monarcas estarán en la fiesta grande y a solo dos fechas de finalizar el torneo, siguen sin asegurar su boleto, reciben en su estadio y ante su gente a un equipo que viene enrachado, ni más ni menos que al Santos de la Comarca Lagunera, quienes ya están calificados y desean subir un peldaño más, pero de acuerdo a la visión de mi brujo, esta no será la ocasión, ¿por qué? De acuerdo a su predicción, hoy debe dar un paso seguro a la recta final el equipo de monarcas, quien en manos del Ojitos Mesa, tienen la oportunidad, de afianzar su calificación ante los laguneros, así que de acuerdo a mi brujo el partido se inclina a favor de monarcas, quien no va a perder en esta ocasión. Gracias a todos por sus comentarios, los espero el próximo fin de semana con las videncias de mi brujo, quien les anticipa una jornada llena de emociones y buen fútbol en los diferentes frentes, esto fue me lo dijo mi brujo, cortesía de la red periodismo, para todos los amantes del fútbol, si aún no eres suscriptor del canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete ya, y ten las predicciones más acertadas del balón pie nacional.